Evangelio de abril 28, 2014, del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, como Maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, Tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy un fragmento del capítulo 3 de San Juan, un evangelio muy denso, profundo, y vemos esta escena, como un fariseo, un portante, Nicodemo, va de noche a buscar a Jesús, porque tenía preocupación, tenía miedo de sus propios compañeros fariseos. Y sin embargo es un hombre bueno que busca a Dios, que se ha dado cuenta reflexionando, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él, y por eso sé que tú vienes de Dios. El Señor no es muy, dijéramos, tolerante, ni tan amable con él. Le responde de una manera, podríamos decir, técnica. Te aseguro que quien no renace de lo alto no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Ya le está poniendo a este fariseo que se sentía puro, lo está confrontando con su limitación, como nos confronta a nosotros también, el que no renace de lo alto. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? Nicodemo, Nicodemo piensa, como tú y como yo, en un nivel humano. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Lo dice ya, porque no sabe lo que le está diciendo el Maestro. El Señor le vuelve a decir, otra vez aparentemente un enigma. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le da una explicación. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Y aquí como que tuviera compasión de él. No te extrañes que te diga, tienen que renacer de lo alto. Pero luego vuelve a confundirlo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco con los que ha nacido del espíritu. Podríamos decir nosotros, por ejemplo, fácilmente, sin equivocarnos, que el primero que ha nacido del espíritu ya encarnado es el propio Jesucristo. Como le ha dicho el arcángel Gabriel a la Virgen. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y la fuerza del Altísimo hará que lo que nazca de ti sea un santo. Y será llamado tres veces santo, porque será hijo de Dios. Ciertamente, el primero que ha nacido del espíritu, el primogénito de toda criatura, es el primogénito de Dios, engendrado por Dios antes de todos los siglos. Pero ese primogénito de Dios ha ganado en su cruz para ti y para mí el poder darnos también su espíritu, el espíritu del Señor, como lo llama Pablo San Pablo. Difícil se la puso a este maestro fariseo Nicodemo. Pero vayamos nosotros analizando lo que dice para poder entenderlo. Ya que a lo largo de los años, a lo largo de dos milenios, de dos mil años, ese santo espíritu ha conducido a nuestra Santa Madre Iglesia y le ha dado luz. Quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. No podemos renacer nosotros. Ciertamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando del bautismo. Por el bautismo nosotros somos rehenatos, es decir, volvemos a nacer. Y el bautismo, que es ese sacramento primero, la puerta de entrada, precisamente a la comunión con Dios, nos confirma, confirma una circunstancia previa. Porque para el bautismo nosotros teníamos que haber tenido fe. Ciertamente que ya la gran mayoría de nosotros, que hemos sido bautizados de muy pequeños, no podíamos ni tener fe ni expresar esa fe. Fuimos bautizados bajo la fe y por la fe de nuestros padres y padrinos. Fuimos bautizados por la fe de la Iglesia. Y corresponde a cada uno de nosotros bautizados el ser evangelizados, el buscar el encuentro con el Señor. Porque ese encuentro, como el propio Señor lo dijo, el que crea en mí y se bautice se salvará. Previo, justamente, la fe. Pero la fe también es don de Dios y es efecto de la presencia del Espíritu Santo. Nos está hablando, pues, del bautismo. Quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy duro. Muy radical. No quiere decir tampoco como durante varios cientos de años se pensaba que el que no se bautizaba no podía, absolutamente estaba condenado. Tampoco lo dice así. Porque ahora entendemos que puede haber un espíritu de... Perdón, un bautismo de deseo, un bautismo de sangre y el bautismo que normalmente recibimos. Bautismo de sangre para aquellos mártires que aún siendo catecúmenos, es decir, no habiendo sido bautizados, pero ya teniendo la fe, morían por la fe en el Señor. Y entonces, pues, entran al cielo porque son bautizados en su propia sangre. El bautismo de deseo, que es en el caso de aquellos bebitos no nacidos que en un accidente llegan a fallecer y que la madre, el padre o el superviviente desea en su corazón haberlos bautizado, también reciben el bautismo de deseo y la misericordia del Señor. Pero el Señor nos habla del sacramento, por eso habla del agua y del espíritu. El agua que nosotros vemos echar en la cabeza del niño. El espíritu que no vemos y que se simboliza por el santo crisma y por el óleo de los catecúmenos. Es necesario que nosotros en fe seamos bautizados, pero que crezca nuestra fe para que ese don de Dios crezca en nosotros y se desarrolle, se desarrolle su gracia. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. También nosotros, que hemos recibido el Espíritu Santo, debemos de dejar de pensar y querer controlar nuestro destino, sino más bien ponernos en manos de Dios, que sea el propio Espíritu de Dios el que nos mueva, de acuerdo a la voluntad divina. Ser prudentes y en discernir que nuestras acciones sean buenas, que nuestras acciones sean prudentes, que sean buenas para todos y que siempre busquen la gloria de Dios. De esa manera, iremos encontrando justamente el camino a la casa del Padre. Dios les bendiga.